...gubernamental, que para 1983 habrá sufrido ya más de 18.000 bajas. El FMLN en sólo tres años derrota de hecho al ejército que con 12.000 efectivos inició la guerra. Donde parecía imposible la existencia de la guerrilla, ya en La Palma, al convocar a la primera ronda de diálogo, Duarte intenta incorporar la negociación al vasto arsenal contra insurgente. Las masas se lo impiden. La solución política ha sido y será bandera del pueblo. Este diálogo, esta entrevista es una conquista popular. Desde hace años venimos luchando para que se vea esta situación. En ese sentido, este es un triunfo de todo el pueblo. No solamente es un triunfo del FDRFMLN. Al celebrarse un mes después en Ayagualo la segunda ronda de conversaciones, el fracaso de la dictadura se profundiza. De la segunda reunión de diálogo realizada en Ayagualo, Jurisdicción de Santa Tecla, el viernes 30 de noviembre de 1984. Puesta a la oferta de paz del presidente, y de esa manera hemos obtenido una serie de conclusiones sobredichas sobre las posiciones de ellos con respecto a la oferta de paz presentada por el presidente. Ni estamos pidiendo que se nos dé más de lo que somos. El FMLN es un poder político y militar real, es una realidad. Audacia ha sido el componente esencial de la estrategia insurgente. Audacia en los planteamientos políticos y en el combate, donde se ha instrumentado uno de los más complejos y sofisticados modelos de contrainsurgencia, se produce un incontenible empuje revolucionario. Rescatar de la derrota inminente a uno de sus más elaborados proyectos, se vuelve imperativo para los norteamericanos. Las victorias del FMLN desarticulan toda su estrategia regional. El propio secretario de defensa, Kaspar Weinberger, supervisa el involucramiento cada vez más directo y decisivo de la administración. Todo el prestigio político y más de 3 mil millones de dólares serán invertidos para salvar a Duarte y a su ejército. El primer objetivo. Militares estadounidenses deben comprometerse directamente con el adiestramiento de la tropa y la conducción de las acciones. Sobre esta injerencia creciente de los norteamericanos, sobre el flujo constante y millonario de la ayuda, habrá de descansar la moral de soldados y oficiales. En torno a El Salvador, se cierra un cerco estratégico. En Honduras, considerada la única retaguardia viable para la guerrilla, la administración Reagan monta un formidable aparato militar. Tropas, tecnología adecuada para la contrainsurgencia, bases aéreas, centros de inteligencia, son puestas en función de la agresión a Nicaragua y del cerco al FMLN. Por tierra, mar y aire, naves y efectivos de la Armada Norteamericana, establecen un patrullaje continuo para cortar vías de abastecimiento y comunicación. Al cerco impuesto por los norteamericanos, se suman las condiciones del país. Todo favorece la escalada. En minutos, la aviación sobrevuela y bombardea cualquier punto. Hay caminos y carreteras para que la tropa se desplace hacia cualquier sitio. En casi todo el territorio, tiene la artillería condiciones de operación. Los dólares garantizan la más avanzada tecnología adecuada para la contrainsurgencia. Los dólares permiten duplicar el número de efectivos del ejército y los cuerpos de seguridad. Se establecen paralelos un cerco externo y otro interno. El FMLN, en condiciones desiguales, se enfrenta a un enemigo con una inagotable fuente de recursos. Sin embargo, se produce un fenómeno. Mientras más son los recursos con que cuenta, más se separa el ejército gubernamental del pueblo y del terreno. Su abastecimiento, la evacuación de sus bajas, el movimiento de jefes y oficiales, los golpes de mano... Todo depende de los helicópteros. Con más rapidez y eficacia son trasladadas las tropas al combate. Pero los dólares y el equipo no sustituyen la moral. La Fuerza Armada opera de hecho como ejército de ocupación y como tal, va engarzando una tras otra las derrotas. La Fuerza Armada Un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento depende del pueblo, cuyas armas son casi todas ellas recuperadas a su enemigo, derrota a un ejército que recibe más de un millón de dólares al día. Un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia. Un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia. Un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia. Un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia, cuyo abastecimiento es un ejército de pobres sin retaguardia. No entienden esto. Algodón con alcohol necesito también. Me voy con paqueta mía, vea. Ya estuvo, papá, ya estuvo. Ya te vamos, ya te vamos. Ya le vamos a agarrar. Me voy a tomar agua, me voy a tomar agua. Sí, me voy a tomar agua. ¿Todo así? Mojarita lo vamos a agarrar. ¿Qué es eso? Agua, mi amor. Agua. Le vamos a poner un suero hoy, así que... Por el suero le vamos a traer el agua hoy. Estira este pie, estira. Estira este pie, menos. Estira este pie. Estira este pie. Estira este pie. Estira este pie. ¿Puedes tomar más? Está despierto, papito. Abrime los ojos, no te duermas, por favor. Me necesito un par de guantes. ¿Qué número? No, no me estoy viendo aquí, que yo no necesito su miradita para acá. Ya va a estar, ya va a estar. Ya va a estar, papito, ya. No. Ya va a estar. No, no me estoy viendo aquí. No, voy a estar. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.